Así es, compañeros de Hable Como Habla, Televisión Digital. En estos momentos se le da cristiana sepultura a el distinguido maestro muy reconocido que murió por COVID-19 aquí en Santa Bárbara. Se trata del profesor Francisco Javier Palomo, quien laboró por muchos años en la Escuela de Aplicación Agustina Vida Urreta. Son pues algunas personas que le han querido de cerca que están aquí en el sepelio de este reconocido maestro que fue contagiado por COVID-19 y que este virus mortal se lo llevó a la tumba. Son muchas las personas que están consternadas, tanto niños, compañeros, maestros y padres de familia y sociedad santorbanense a raíz de la muerte del profesor Francisco Javier Palomo, que de esta manera se le da cristiana sepultura. Él murió por COVID-19 aquí en Santa Bárbara. Junto al ingeniero Ángel David Jr. y al iniciado Milton Turcio, para Hable Como Habla, Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.